Música Hemos venido a trabajar con los equipos de supervisión porque están invitadas las supervisoras con las asesoras pedagógicas de supervisión de nivel inicial y primario de toda la regional sur. La importancia de este encuentro es poder transmitir una devolución de acciones de monitoreo y evaluación para que tengan conocimiento de cómo es la realidad de la provincia de Mendoza y, en este caso, del sur provincial. Esta realidad dice que contamos con más del 60% de los equipos directivos de las escuelas de toda la provincia que han recibido capacitación en educación sexual en estos años. Nos dice que a la vez tienen equipos de referentes escolares formados, también aproximadamente un 58% de nuestras escuelas tienen equipos de referentes escolares en ESI. También nos plantea que más del 96% de nuestras escuelas dieron cumplimiento a la jornada Educar en Igualdad, que apunta a la prevención y erradicación de la violencia hacia las mujeres, que hay un trabajo sistemático en las escuelas, en un trabajo en conjunto con las familias, que tenemos que fortalecer aún más la implementación en todo el territorio para ser garantes del derecho de niños, niñas y adolescentes a recibir ESI. Queremos que los mismos estudiantes puedan transmitir, desde su lugar de liderazgo estudiantil, conocimientos de la ESI. No dejarlo exclusivamente es responsabilidad institucional, es responsabilidad de las gestiones institucional, porque es algo curricular. Cuando se conozca más de la integralidad de la ESI, creo que casi nadie podría resistirse a la enseñanza de la ESI. O sea, tenemos que entender que la ESI tiene cinco ejes que apuntan a valorar la afectividad, garantizar la equidad de género, el cuidado del cuerpo y la salud, respetar la diversidad. Cada uno de esos ejes empieza con verbos, y esos verbos remiten a acciones que se tienen que desarrollar en las instituciones. ESI, 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 ESI,